Te voy a enseñar a como poner una preparatoria en nuestro Facebook Bien, pues primero que nada te vas aquí a la opción de donde dice el nombre, donde dice perfil Después de esto le vas a dar a la opción de donde dice información que es aquí Ya después que le des a la opción de información te vas acá a la opción donde dice formación y empleo En la cual aquí abajito dice universidad, entonces le vamos a dar aquí a la universidad Y nosotros, aquí nos va a aparecer que nosotros una universidad Aquí le pones en la universidad que estás cursando Le pones el año que empezaste, el año que terminaste, el mes que empezaste, el mes que terminaste El día que empezaste y el mes que terminaste Y aquí le pones una breve descripción, yo lo voy a poner en curso Así que lo siguiente que tú vamos a, aquí es la especialidad Yo soy, le vamos a poner aquí, ajá muy muy loco Le vamos a poner technology y le vamos a poner community, que se yo, así cualquier cosa Aquí tú se la pones, y después de esto le das a guardar los cambios Ya que le hayas guardado los cambios, esto sería todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!